Diagnóstico NPI, continuación de Y era lo que nadie creía. ¿Cuántos pacientes diambulan de consultorio en consultorio con una enfermedad sin diagnóstico? Muchas veces humillados y tratados como hipocondriaco por los médicos y por sus propios familiares. Esta novela les da aliento para seguir en tan ardua lucha, pues después de casi 50 años se encuentra un diagnóstico.